Bien amigos, analizando los últimos acontecimientos de la elección municipal en Lima, vamos a conversar ahora con Pedro Martínez Valera, director de la revista Apertura Municipal. Pedro Martínez Valera, gracias por estar. Gracias a ti Ricardo, hora ocho. En hora ocho, estamos en un compás de espera, se anunció que a las ocho de la noche iba a haber un anuncio de la OMPE con relación al resultado de las elecciones, hasta el momento no hay nada. No, hay mucha incertidumbre. ¿Qué opina Pedro? No, mucha incertidumbre, pero hay un hecho interesante en lo que conversabas con Ricardo Letts, el fenómeno Susana Villarán ha sido gracias a que Luis Castañeda Alosio no fue a la reelección, a su segunda reelección en Lima. Entonces, hay que darle el peso, nosotros venimos criticando hace años, debería eliminarse la reelección. Por suerte Luis Castañeda Alosio no ha ido a una segunda reelección, que si hubiese ido, tenlo por seguro que Susana Villarán tendría un 4%, Lourdes Flores seguro ni se hubiese presentado, y hubiese salido reelecto y hubiésemos seguido sufriendo la ciudad que tenemos con inseguridad y con gestión. Entonces, porque si vemos los resultados a nivel de Lima, podemos conversarlo después a nivel del país, a nivel de Lima, de los 37 alcaldes que fueron a la reelección, más de 18 han salido reelectos. La reelección es una injusticia para los nuevos líderes que pretenden llegar a una municipalidad distrital, provincial, todos casi han salido reelectos. En provincia se realige menos, hay cifras excelentes. Entonces, el atazo es un 22%, o sea, de cuatro alcaldes que van a la reelección, en provincia se elige uno. En Lima, de cuatro alcaldes que van a la reelección, más de dos se realigen. Y hay casos escandalosos como el de Francis Allison, todo el país... ¿Has acabado el 50%, o no? Todo el país, a veces te digo sinceramente, da ganas de ya no seguir investigando municipalidades, porque parece que al vecino no le interesa que le metan la mano al bolsillo todos los días y le roben. Allison, reelecto. Salvador Heresi, alcalde de San Miguel, investigado por lavado de activos, desbalance patrimonial, reelecto. Y así podemos contar a alcaldes Luis Buenoquino, de Chosica, su quinto periodo. Burgos, que pasó de... ¡El Transfuga, Burgos! En meses pasó por tres diferentes partidos políticos, ha ganado en San Juan del Urigancho, el distrito más grande del Perú, con un millón de habitantes, en fin. O sea, hay casos escandalosos, Ricardo, donde uno se pregunta, y eso lo hizo César Gildebrand el domingo, dijo, ¿qué pasa con nuestro país? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está la ética? Parece que no nos interesa que el alcalde robe, con tal que no nos cobre los arbitrios, porque casi en todas las municipalidades la tasa de morosidad es de más del 70%, parece que el vecino, Ricardo, no entiende que le están robando su plata. El vecino agradece cuando te hacen una calle, no, no hay que agradecer, esa es la plata que viene de nosotros y el alcalde es el que la ejecuta. Pero parece que según los resultados, al vecino no le interesa que haya corrupción. Somos, o son, porque yo no soy tolerante, son muy tolerantes a la corrupción y a la impunidad, que es lo más... Pero yo quisiera ser un poco más, digamos, optimista y pensar que efectivamente hay un alto porcentaje de la población a la que no le interesa tanto la corrupción. Hay un alto porcentaje que sigue pensando en eso de roba, roba, pero que haga obra. Yo quisiera, y acá quería pedir tu opinión, a ti que eres un brillante investigador sobre las gestiones municipales. Yo creo que uno de los factores que influye a la reelección es el tremendo gasto que hacen estos alcaldes reeleccionistas en publicidad. Publicidad asolapada de sus obras que la hacen pues durante los cuatro años de su gestión municipal, de tal manera que van haciéndole creer a un sector, digamos, bastante superficial del electorado, de que están haciendo una extraordinaria obra, máxime, como tú lo has reiterado muchas veces, ante el hecho que en los últimos años los presupuestos que manejan los municipios son bastante altos. Sí, 100 millones, 120 millones, es cierto, ¿no? Y echan mano pues de un buen pedazo que lo saben manejar y digamos de alguna manera maquillar bien para gastos exclusivamente dirigidos a su publicidad. Bueno, y lo denunciamos nosotros en el programa del perro lortelano de César Gildebrandt, alcaldes que pagan periodistas. Y además otra cosa, o sea, si son alcaldes reeleccionistas que manejan una tremenda bolsa para publicidad, evidentemente pues cuentan con el respaldo de empresarios seguramente inescrupulosos que saben que tienen grandes posibilidades de ganar y con y con la posibilidad de algún tipo de ventaja como puede ser una licitación, una concesión. Claro, los proveedores son los primeros. Invierten pues en sus campañas, entonces meten televisión, meten radio, meten prensa escrita, hacen pachamancas, fiestas, en fin. Yo lo atribuiría un poco más a eso, Pedro, tratando de ser un poco optimista, de repente estoy equivocado. No, no, concuerdo, pero no solamente es ese factor, porque si no hubiesen salido también reelectos alcaldes, por ejemplo, como Manuel Macías en Miraflores, hubiese salido reelecto como el de Surquillo, hubiese salido reelecto, claro, Gustavo Sierra de Surquillo, hubiese salido reelecto Iván Diboz de la Molina. No solo es ese factor, lo que sucede es que no solo es el dinero que ellos manejan, sino manejan toda la logística municipal. La logística municipal también. Manejan, o sea, vehículos. Claro, tienen más de mil trabajadores a su disposición. Así es, así es, así es. Tienen la posibilidad de neutralizar los movimientos de sus contendores, porque ¿qué hace Serenazgo? ¿Qué ha hecho Serenazgo? Que baja la propaganda. Claro, ve dónde está colocando la publicidad, le pasa la voz al alcalde, y hay algo que esto sí no se ha hablado y nosotros lo hemos investigado, ya casi las reelecciones se vuelve como una hípica municipal. ¿Cómo sucede esto? Alcaldes que van a la reelección promueven otras candidaturas, pero son candidaturas de sus regidores, de sus gerentes, con el fin de diseminar el voto. Entonces, el líder vecinal que quiere postular, va a tener que batallar por lo menos con diez candidatos, y muchos de ellos son promovidos por el alcalde que va a la reelección. Y esto ha sucedido en Magdalena del Mar, Francis Allison. Increíble lo que me está diciendo. Tres de los candidatos que habían en Magdalena. Uno había sido secretario general de Francis Allison. Otro había trabajado con Francis Allison. Otro era alcalde anterior a Francis Allison. ¿Dónde quedaban los nuevos liderazgos? No existen, pues. Por eso tú vas a encontrar, Ricardo, que en Magdalena, en San Miguel, son los mismos que salen reelectos. Porque uno de los grandes motivos para no creer en la reelección y que debe ser eliminada, es porque simplemente aniquila nuevos ciudadanos que puedan surgir. Por ejemplo, y volvemos, Susana Villarán existe, porque Luis Castañeda Lozio no fue a la reelección. No arrasaba a Castañeda. Si no, Castañeda ahorita se hubiese quedado hasta el 2014, con el sufrimiento de todos los limeños, de todos los peruanos que vienen, de tener una ciudad que él no la puede resolver, no la puede manejar, salvo sus obras que, lógicamente, a él le conviene. Entonces, la reelección, ojalá que el nuevo Congreso de la República se ponga los patalones y la elimine. Por supuesto. Porque, ojo, en los gobiernos regionales ha sucedido también algo bien curioso. Creo que seis, ocho gobiernos regionales de 25 sus presidentes han salido reelectos. O sea, no se reelige como en Lima. En Lima tenemos más del 50% de alcaldes reelectos. En el interior de nuestro país, tan solo 10 de 25... ¿Me piden un corte, Pedro? Por favor, mil disculpas. Estamos con Pedro Martínez Varela, director de la revista Apertura Municipal, analizando las elecciones en los diversos distritos de Lima Metropolitana. Regresamos, no se vayan. Esto es Hora Ocho.